La directiva de Encalia entregaron esta mañana a la ciudad la subestación de energía Alferes 1, ubicada en el kilómetro 2 de la vía que de Cali conduce a Puerto Tejada. La moderna instalación, que cumple con los más altos estándares de calidad y de cuidado con el medio ambiente, beneficiará a más de 200 mil personas de toda el área comercial y residencial de las zonas de Ciudad Jardín, Pance, Valle de Lili, La Bocha, El Hormiguero, las vías Cali-Jamundí y Cali-Puerto Tejada. La obra tuvo una inversión total de 17 mil 300 millones y generó durante su etapa de construcción 220 empleos directos y 500 indirectos.